Música Esta semana tendremos dos compromisos muy importantes. Primero, Huila Nacional. Huila, un equipo que viene jugando bien y ha sacado resultados en la ciudad de Bogotá. Un equipo que tiene delanteros punzantes y con gol. Y unos defensas que son fuertes en el fútbol aéreo nacional. Tratando de reponerse de la caída del difícil compromiso que tuvo contra River Plate en la Copa Sudamericana. Debe de ganar si piensa seguir en la pelea de la clasificación. Por el otro lado tendremos un Medellín ya clasificado pensando en organizar lo que sería la gran final del fútbol colombiano. Y un Tolima pensando en conseguir puntos para una posible copa a nivel de Sudamérica. Un gran favor a los grandes finalistas del fútbol colombiano. No más pólvora en los estadios. Sin pólvora la vida se nos hace mejor y más felices pasamos todos con el fútbol que estamos viendo. ¡Gracias!